Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Bueno, estamos en casa, vamos a aprovechar que tenemos excedentes de la generación solar fotovoltaica para disipar un poco el calor. Tenemos una temperatura de 31 grados, ahorita vamos a mostrar el termómetro y vamos a encender el aire acondicionado portátil que tenemos. Que consume unos 1300 vatios hora. Y bueno, acá podemos ver, tenemos la batería cargada al 100%, está a 27,4 voltios. Y bueno, si vemos acá, escuchamos el ruido del disipador de cada olor del controlador de carga. Que está, bueno, fíjense, que está manejando con 80 vatios más o menos, los mil y pico instalados que tenemos. Así que, en este momento estamos disipando, perdiendo la energía que podemos aprovechar. A ver, por eso vamos a lo que vamos a hacer es, bueno, aprovechar un poco el refrigerar acá. Entonces, la maniobra consiste en desconectar otras cargas, ya que el consumo que va a tener el aire acondicionado es casi la misma potencia que es capaz de entregar el inversor. Entonces, pasamos a apagar la heladera, ¿sí? Con el interruptor. Ahorita lo vamos a mostrar y luego simplemente encendemos el aire acondicionado a programar la temperatura que deseemos. Cortamos acá la nevera. Ya le hemos explicado que hicimos este sistema, donde este interruptor limita el pase de corriente a esta toma que es del refrigerador. Así que, ahora le cortamos y, por supuesto, cerrar acá. Cerramos todas las ventanas para que, bueno, trabaje mejor el aire acondicionado. Bueno, y ahora estamos transpirando, mucho calor, pero esperemos que podamos hacer la maniobra. Vamos a ver, encendemos. Configurado a 19 grados. En cualquier momento, debe hacer el arranque del compresor. Vamos a esperar un poco. Ahí empezó el compresor. Muy bien. Ahora también está moviéndose. Bueno, ya está trabajando. Vamos a esperar un ratito para hacer una nueva toma del termómetro. Y, bueno, ver si logramos usar el excedente fotovoltaico a esta hora. Son ahora las 2 de la tarde. Para darnos un ambiente acá más agradable, ¿sí? Entonces, con la batería cargada y mejor ambiente. Una motivación más para tener energía solar. Esto es gratis, ¿sí? La energía eléctrica que nos está permitiendo acondicionar el ambiente. Bien, acá mientras tenemos encendido el aire acondicionado, podemos ver este simbolito, esta escala que está acá. Es la de cargas aplicadas al inversor. Y estamos en la tercera. Es decir, que estamos por encima del 75% de la exigencia del inversor. No me animo a poner la heladera porque son motores y ella va a tener picos de arranque y puede que tengamos problemas. Pero alguna otra carga tenemos unos 300W máximo. Podemos poner, digamos, para cargar unas baterías o para la laptop, al grano de iluminación, algo así. El voltaje está en 26V. Indica que la batería está cargada al 100% y vamos a ver ahora el controlador de carga que está ahora entregando casi 1100W instantáneos, ¿sí? Lo que va de día, tenemos 2400W cargados a las baterías. Y esto es lo que está generando en este momento. ¿Sí? Así que... Bueno, es mostrar simplemente lo que se puede hacer con un sistema solar, independientemente de que no sea un inversor tan potente, todas las posibilidades que tenemos maniobrando. Con sus proyectos les deseo mucho éxito. Recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos y cualquier pregunta será bienvenida. La idea es promover la energía solar fotovoltaica. Saludos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. ¡Nos vemos!